¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo está? ¿Qué dice la banda del esnocopeo? Espero que estén muy bien muchachos, el día de hoy tengo pensado entrevistar a alguien que se dedique a toda esta onda del reciclaje, ¿no? Yo no tengo mucho conocimiento acerca de cómo funcione todo esto, solamente quiero ver a alguna persona que tenga como alguna carrocita y a esa carrocita pues ya sé que es reciclador, recicladora y ir a entrevistarlo. Entonces eso es lo que yo pretendo el día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pedo, vamos a averiguar cuánto gana una persona de estas al día, al mes, no sé, habrá que hacer cuentas. Si trabajan todos los días, qué horario trabajan, vamos a ver qué pedo, ¿listo? Nos encontramos aquí con la señora Flor María, ella como ustedes pueden darse cuenta se dedica al negocio del reciclaje, ¿no? ¿Qué tal señora Flor? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues bien, gracias a Dios, llevo el material. ¿Ya hoy en material? Sí. Sí, por lo que veo lleva lleno. ¿Desde qué horas está trabajando su mercedo? Yo llego a las 9, estoy acá. ¿A las 9 de la mañana, sí? Sí, a las 9 de la mañana, reconozco el material. ¿Y hace cuánto su merced trabaja en esto? Hace tiempo, hace como unos 30 años. ¿30 años? Sí. O sea, ya le debe tener el tiro... Sí, yo le tengo el tiro a todo. A la lata, qué bueno. ¿Cómo iniciaste en esto? Digamos, ¿cómo compraste esta carroza? ¿Cuánto vale una carroza? La carroza es donde yo trabajo. ¿Es como una empresa, sí? Es una chatarrería. ¿Es una chatarrería? Sí. ¿Y les brindan a ustedes la carroza? Sí, señor. Ah, ¿pero se la alquilan o es...? No, uno lleva el material y ya le compran el material a uno. Ah, ok. Lo hacen, digamos, para que usted siempre les venda el material a ellos. Sí, señor. Ah, ya entendí. ¿Qué tipo de cosas reciclas? El cartón, el archivo, las botellas gaseosas, el soplado, el aceite, todo lo que es botella plástica, todo se lleva, chatarra, aluminio, cobre, lo que uno recoge. Casi de todo, ¿no? Casi de todo, ¿no? Muchas cosas. ¿Papel también? Sí, también. El archivo es el papel blanco. Ah, ok. El archivo. ¿Y de esas cosas, más o menos cuánto le pagan por cada una de esas? Lo que pese. Lo que pese. Sí. Por lo menos ese material se va esta noche, lo debo guardado. Y mañana me bajo a las seis y media o siete la mañana a escoger para entregarlo. Ah, ok. ¿Y su merced lo deja en la chatarrería esta noche, sí? Sí. ¿Y mañana temprano lo selecciona? Sí, señor. Ah, ok, ya entiendo. ¿Y de esos materiales, cuál es el que mejor pagan? ¿Cuál es con el que mejor te va? Pues cuando hay harto archivo, lo que pese, ya se lo pagan bien. ¿El archivo, el papel? Sí, el papel. Y el cartón, pues, está lo mismo. Lo que pese y lleva uno harto cartón o una cosa. Ah, bueno. Pero, o sea, yo tengo entendido que lo mejor que pagan es el cobre, ¿cierto? Sí, el cobre. El cobre. ¿Cuánto está valiendo un kilo de cobre, disculpe? Como doce mil o trece mil. Trece mil pesos un kilo de cobre, qué bien. ¿Y en dónde queda esta agencia o esta empresa en donde tú vendes? En Madelena, en Villa, en la Candelaria. ¿Digamos, en este trabajo se ve esto de las fronteras invisibles? Como que usted, digamos, no puede pasarse de cierto territorio porque... No, nosotros tenemos la ruta. ¿Ustedes ya tienen una ruta? La ruta mía es Madelena. Madelena. No podemos pasarnos de otro lado. Ni para decir, me voy para Villalrío, me voy para Fátima, no. Yo escogí Madelena y estoy en Madelena. Ah, ok, ok, ok. Y, digamos, los otros territorios ya serán, digamos, de otras chatarrerías. ¿Me podría repetir qué días trabaja? Lunes. Sí. Miércoles y viernes. Sí. Son tres días la semana. Ah, ok, listo. Los días que pasa la basura. Sí, señor. ¿Y ha tenido problemas con otros recicladores en sus 30 años de experiencia? No. ¿No? Qué bueno. Qué bueno es. No, porque uno no tiene por qué pelear. Si ellos vienen a reciclar a ese lado, ¿por qué tienen que pelear? Sí. Y para todo hay. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a pelear si necesitamos trabajar? Exacto. Su merced es tranquila, su merced es calmada. Sí, yo no busco ruido, no busco problema de nada. Sí. Todo es que no me hagan el reguero, que eso sea todo. ¿Y estás, te sientes orgullosa de tu trabajo? Claro, porque no hay más que hacer. Sí. Trabajar en esto. Y estás trabajando, estás ganándote el dinero limpiamente, ¿no? Claro. ¿Cuál es una ventaja, o bueno, ventajas y desventajas de tu trabajo? ¿Por qué? No sé que tú tengas, que tú creas. Una ventaja de mi trabajo es esto, una desventaja es esto. No, porque si uno tiene el trabajo, tiene que respetarles. Sí. Y tiene que ser digno al trabajo de uno. Jugar de ponerse y no hacer lo que uno tiene que hacer, el trabajo no es una decisión. Sí, señora. Entonces me dices que trabajas de 9 de la mañana a... A las 8 de la noche. A 8 de la noche. Sí. Trabajas bastante tiempo. ¿Cuánto es, digamos, lo que te haces al día en promedio, saliendo a trabajar? Por lo... A veces me hago 30, me hago 20, lo que salga. Porque ahorita como está pesado el material, pues toca lo que salga. Pero más o menos entre 20 y 30 al día, ¿sí? Sí. Ah, qué bien. Y los otros días que no trabajas, ¿a qué te dedicas? Pues lo mismo, para eso uno trabaja esta noche, mañana tiene la plata. Pero puede trazar uno la plata para... para el día que no trabaje. Ah, ok. ¿Y cómo racionarla más bien? Sí, señor. Ah, qué bueno. ¿Cuántas personas subsisten de tu trabajo, o sea, en tu casa, en tu familia? Sí, tengo dos hijos que están... o sea, tres que están trabajando más. Cuatro. ¿Tienes cuatro hijos y...? Cuatro. Un yerno que está trabajando en Villarribos. Sí. Y... y dos hijos que están trabajando para este lado. Ah, ok. ¿Y ellos en qué trabajan? En lo mismo. ¿También en reciclaje? Reciclaje. Ah, qué bueno. ¿Y todos trabajan en la misma empresa, supongo? Sí. Ellos ven de donde yo... donde nos prestan el salón. Ah, bien. Pero bueno, en la familia ya todos se ayudan y todos colaboran. ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte al reciclaje? En eso. O sea, ¿siempre, toda la vida te has dedicado a eso? Toda la vida me dedicaba a reciclar. Su merced, ¿de qué parte de Colombia es, disculpe? ¿Quieres saber dónde es eso? De Chaparral, Tolima. De Chaparral, Tolima. Yo conozco por allá. ¿Y hace cuánto está acá en Bogotá? Uh, hace... Hace como casi unos 40 años. ¿Y por qué vino para acá, disculpe? Porque acá van de tener la familia mía. Ah, ¿su familia es de acá? Sí, de aquí de Bogotá. Y también supongo yo que de pronto en Chaparral no hay tantas oportunidades como acá, ¿cierto? No hay tanto trabajo. Yo estuve en Ataco, Tolima, trabajando. Estuve en Chaparral. ¿Y de todos esos trabajos, cuál ha sido como el que más, donde más se ha bañado? ¿Aquí? ¿En esto? ¿En esto? Sí. ¿Le ha ido bien? Claro. ¿Qué bueno? Me alegra. Que ahorita, la mayoría no... Gente que no tienen trabajo por eso. Tienen que rebuscarse reciclando. Exacto. Este es como un trabajo... Un trabajo que le toca a uno. Es un trabajo que le toca a uno. Sí, el rebus, ¿quién dicen? Eso que diga que esto de trabajo no le da plata a uno, ahí déjese, le va bien, ahí déjese, le va bajito. Sí. Pero ahí le va. Pero ahí le hace. Sí. Y al mes, digamos, su merced, ¿cuánto necesita como para el arriendo y sus gastos de comida y eso? Pues sí, es caro el arriendo. Le toca no pagar la planta del arriendo y pagar los servicios de uno en un solo tacazo. Sí. ¿Y cuánto es eso, disculpe? Pues yo, ciento, ciento y treinta, ciento ochenta. Eso es de ganar el arriendo y pagando servicios. Sí. ¿Qué tanta, no sé, qué tanta mafia se ve en este trabajo, en esto del reciclaje? ¿Se ve como mucha mafia en esto o más bien no? Pues no, yo no, hay gente que juma, no es la oportunidad. Hay gente que no, pues. Uno se endigna esa, trabajarlo de uno. Sí. Uno no le corresponde con lo ajenos y hagan o no hagan. Porque después uno va a decir algo y antes los problemas le vienen encima. Sí, ustedes más bien es... Sí. Sí, lo que decíamos ahorita, tranquila, usted no se mete con nadie y nadie se mete con usted. Qué bueno, qué bueno, me alegra saber eso. Pero usted, digamos, no tiene ningún vicio ni nada, usted solo es... El vicio mío es mi cigarrillo y mi tinto. ¿Cigarrillo y tinto? Sí. Es el vicio mío, no es más. Ah, qué bueno. Siento que es... Bueno dentro de todos los vicios que se pueden encontrar en muchos recicladores que consumen boxers o muchas cosas. Bueno. Sí, 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 tiene mucha razón. Sí, sí, tiene mucha razón. Sino que esto señala... Ah, ok, ok, ok. Pero bueno. ¿Y cuánto puede pesar, digamos que toda la carga que usted lleva? No, no pesa nada. ¿No pesa mucho? No. Ah, bueno. Bueno, señora Flor. Creo que estas son todas las preguntas que tenías para sumarse el día de hoy. No sé si usted quiera decir algo o quiera leer algunas palabras. Listo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen mis queridos amigos, compañeros, carnalitos, parceritos. Ya está el video, ya se hizo. La verdad les pido una disculpa. Esta cámara está fallando mucho, güeyón. Estaba fallando mucho, mucho. Y es una mierda porque se me cagan los videos, marica. Yo, digamos, estoy hablándole a alguien. Y estoy haciéndole preguntas. Y de un momento a otro, pan, deja de grabar, marica. Y se corta el video así, a lo mal acto. Y toca, parce... O bueno, en este caso, no, discúlpeme. ¿Será que me puede repetir tal pregunta, tal cosa? O a veces llego a la casa, estoy haciendo ya el postproceso de los datos. Y esta mierda se despilotea o se malviaja. Yo no sé qué le da, güeyón. Deja de grabar. Pero bueno, en parte es porque ya llevo... O sea, yo ya llevo como tres años con esta misma cámara. Dándole palo a diestra y siniestra. Y pues ya es... Digamos que ya ha compartido su vida útil, ¿no? La gracia es comprarme otra. Un mejor, para hacer mejor contenido. Y ya tengo unas ideas de viajar. Pero pues no quiero viajar hasta no tener una nueva cámara. Para hacer cosas bacanas y que no se me corte el contenido. Y que grabe en buen formato y toda la onda, ¿no? Si hay alguien ahí que tenga un milloncito de sobra, muchachos... Yo se lo pago. Yo se lo pago. Y es para comprar la cámara. Me hace falta como un millón, más o menos. Pero bueno. Ya escucharon a la señora. La señora se hace lo que se puede. 30 años haciendo reciclaje. Lo cual a mí me parece... Esparse mucho tiempo. Muy chimba. La señora se ve que es re buena onda. Y toda la familia se dedica a eso, ¿no? Pero me cayó bien. Pues a la final es un trabajo bien honrado, ¿no? Es un trabajo honesto y digno. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.